No ha pagado la pensión, buenos días, ay Dios mío, hay que esperar quizás después de las 10 de la mañana que se hacen efectivos los pagos en diferido, vamos a ver que resulta todo esto, ahora vamos a ver el próximo y vamos, síganos escribiendo a ver que banco está cancelando y que banco todavía no ha cancelado, vamos a ponerlo así, después 9 y media de la mañana, 10 de la mañana se hacen efectivos los pagos, pero ya que estamos hablando de la parte económica, es también necesario hablar de lo que tenemos a través de la web, pero me acaba de llegar otro mensaje, otro mensaje más, vamos a ver acá de qué se trata y buenos días, por favor, ¿será que el Banco Bicentenario ya le depositaron la pensión? Gracias, bueno, realmente nosotros vamos a averiguar eso en un momentito y estaremos comunicándolo por acá a través de acá del Solidario de la Televisión Venezuela, en dos minutitos lo vamos a estar chequeando, viendo si ya el Banco Bicentenario o el Banco de Venezuela ya cancelaron la pensión, recuerden que ya asignaron la lista y a través del Instituto Venezolano de Seguro Social, usted puede chequear 12 mil, aproximadamente 12 mil y tantas personas ya son asignadas, 12 mil 624 si no me equivoco, personas que fueron asignadas o que se les va a asignar a partir de ahora la pensión, tienen que estar muy atentos a través del portal web y chequear con sus datos, tanto su fecha de nacimiento como su número de cédula, ¿ok? cuál es el banco que le fue asignado, vamos a ver el mensaje, un mensaje que tenemos por acá en pantalla, ponchame el señor director, a ver qué es lo que dice, buenos días, amigo Solidario, Confirmado, ya depositaron las pensiones del mes de agosto, Banco Fondo Común, pero qué bueno, qué bueno, exactamente, como nuestro efecto, qué bueno, qué bueno que ya, pues bueno, ya tienen en parte nuestros adultos mayores, nuestras señoras, nuestros señores ya tienen su pensión o algunos bancos ya están depositando la pensión según lo declarado por el Instituto Venezolano del Seguro Social, y aprovechando que estamos en el sector económico, vámonos directamente al portal web www.globovisión.com, en pro y en base a las buenas noticias, vamos a ver, porque al parecer, según lo que nos han brindado de la información, el Ejecutivo Nacional también aprueba cinco zonas económicas especiales, estamos hablando Puerto Cabello, Morón, La Guaira, Isla Tortuga, Paraguana y Margarita, vamos a ampliar esta información, El presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó este miércoles el decreto de la creación de la Superintendencia de Zonas Económicas Especiales, indicó que el proyecto de ley del mismo nombre aprobado en junio por la Asamblea Nacional dará impulso al desarrollo del sector industrial, agrícola y comercial de nuestro país, Venezuela toma y retoma con un nuevo impulso el camino de la construcción a las zonas económicas especiales, dijo que impulsará estas áreas de productividad en nuestro país y las llevará al desarrollo, elevando el comercio por parte de Venezuela, expresó el jefe durante su acto de promulgación. La creación de las primeras cinco zonas económicas especiales comprende Paraguana, Puerto Cabello, Morón, La Guaira, Margarita y el proyecto del territorio insular de la isla La Tortuga. Esta ley viene a construir lo que son nuevos motores regionales en función de la economía real, en función de dar condiciones especiales para la confianza económica y a los inversionistas que vengan de todo el mundo. Asimismo, el mandatario sostuvo que estamos entrando en una nueva fase de crecimiento y desarrollo y recalcó que Venezuela está de moda ahora con estas zonas económicas especiales, se va a elevar el interés y el desarrollo social y además de producción. De hecho, recordemos que hay algunas de estas zonas económicas que van a tener algunas ventajas a nivel de impuestos, a nivel de aranceles para incentivar la inversión extranjera. Veamos, de hecho, entre informaciones internacionales también podemos conseguir que también de parte de todo lo que es el incentivo, creo que estuvo el ministro, uno de los ministros turcos, acá en Venezuela, revisando todo lo que es la parte agrícola de nuestro país. Entonces, bueno, ya después estaremos ampliando también esa información y veremos qué es lo que estará sucediendo en relación a esto y a nuestro país pronto. Ahora, con esta información, nosotros tenemos que comentar la parte turística. La parte turística no se puede dejar de lado y es que definitivamente usted se está preparando ya para las vacaciones porque es que ya los muchachos salieron y siempre se dice por ahí, un bañito de playa no puede faltar. Resulta que estamos hablando del ferry de Margarita, ok, que sale directamente desde La Guaira hasta Margarita y al parecer tenemos que este jueves reanudan el servicio de este ferry que es directamente desde el puerto de La Guaira hasta la isla, a la perla del Caribe, la isla de Margarita. Este jueves el servicio de ferry cubre la ruta La Guaira Nueva Esparta, reanudará sus actividades con hasta el momento 70% de los cupos reservados. Los costos varían entre 30 hasta 80 dólares por pasajero, entre 65 y 155 dólares para el transporte de los vehículos. Además, en el caso de los más pequeños viajarán gratuitos, aquellos que poseen menos de 3 años. Mientras tanto, los de 3 a 11 años pagan el 50% del boleto. De igual forma, los adultos mayores y personas con discapacidad. El denominado ferry para Guana 1 posee tres áreas llamadas sol, playa y arena, las cuales tienen cada una un cafetín y una terraza donde los usuarios contarán diferentes alimentos. También, el proveedor del servicio promete en un tiempo estimado aproximadamente de 8 horas para cubrir esta ruta y además tanto de ida como de retorno, mientras que la capacidad máxima de la embarcación es de 700 personas y 100 vehículos. Para viajar, es de carácter obligatorio presentar el carnet de vacunación contra el COVID-19 con el esquema de las tres dosis completo en su efecto y una prueba PCR o una prueba PCR no con más de 72 horas de vigencia con un resultado negativo. Aquí se están quizás abocando o se están estructurando en base a las líneas y a algunos mandatos que se están realizando en protocolos a nivel internacional para los viajes. De igual forma, para entrar a España o a estos países europeos, debes tener las tres vacunas, entonces ya creo que acá están tomando también parte de ese protocolo. Esto es en materia de turismo. Seguimos con más mensajes. 04-12-377-3910. Mi gente bella, vamos a ver qué nos está escribiendo, quién nos está escribiendo y de dónde nos están escribiendo. Veamos en pantalla directamente cuál es nuestro mensaje de la mañana de hoy. Buenos días a todo el equipo de Globovisión. Es para preguntar, ¿qué ha pasado con el bono vacacional de los educadores? Gracias. Bueno, estaremos averiguando e informando a lo largo del programa el bono de los educadores, que es lo que está sucediendo. De hecho, habíamos visto que hay algunos educadores que estaban un poco molestos con relación a esto. Recordemos también que están haciendo una reestructuración, sobre todo en lo que son los colegios privados, en base a los pagos que se les están realizando a los profesores y por eso también ha incrementado un poco la matrícula educativa. Veamos acá el próximo mensaje de la mañana de hoy. Hola, hola, buen día Génesis Rivas, Dios te bendiga. Amén, que Dios me lo bendiga a ustedes también. También quise para iniciar este día con buen ánimo como debe ser. Saludos a Juancho y a todos, a todo el mundo y a mi querido esposo también. Y a todos los días estamos en sintonía del programa. Mi nombre es Del Valle Ugas. Saludos, un abrazo señora Del Valle y un abrazo también para su esposo. Un beso gigante y gracias por estar ahí conectadito con nosotros. Se le manda un beso enorme y bueno, estamos muy atentos también a siempre saber qué es lo que está pasando por su comunidad y también esos buenos mensajes positivos que nos envía nuestra gente maravillosa. Vamos a ver el próximo mensaje en pantalla. Se trata... Hola Génesis, gracias a Dios, hoy amaneciste más linda que nunca. Ban Caribe no ha pagado aún. Muchísimas gracias. Gracias por ese mensaje. Bueno, aquí también nos informa que Ban Caribe todavía no ha pagado. Vamos a esperar después de las 10 de la mañana, 9 y media, para saber cómo están las plataformas bancarias dependiendo, ¿no? Hay más, tenemos más mensajes. Vamos a ver el próximo mensaje. Vamos a ver qué nos escribe nuestra gente. ¡Feliz día! Ya el Bicentenario depositó la pensión. ¡Pero qué bueno! Exactamente. Así que bueno, ya vemos que algunas entidades bancarias han depositado, otras no. Vamos a ver qué es lo que sucede en el transcurso de la mañana. Hoy con nuestros pensionados, vamos con el próximo mensaje de la mañana de hoy. Veamos, buenos días, Génesis. Ya el Banco Nacional de Crédito, listo. Checklist 20, como dice por ahí. Exactamente. Y así vamos bien. Sin embargo, usted también nos puede informar qué está sucediendo con su banco. Ya pagaron la pensión. ¿Quién no? ¿Cuál es? Todo, todo, todo. Escríbanos. Escríbanos a través del 0412 377 3910. Vamos a este último mensajito antes de irnos a una breve pausa. A cobrar, restar y dividir los churupos que nos rindan. Amén. Que se multipliquen y que la abundancia te...